Las cestas han regresado a las canchas, cerca de año y medio estuvieron suspendidos los entrenamientos de baloncesto, pero desde abril los amantes del deporte de la pelota naranja retomaron sus actividades. Los primeros que se vinieron a destacar mucho fueron los de la juvenil, que fueron pues masculino, obviamente aclarar, con ellos se comenzaron y ya tenemos unos procesos, tanto infantil como juvenil, en todas las edades, también tenemos obviamente los mayores. Emoción y alegría es lo que se evidencia en los deportistas, y no es para menos, regresaron los entrenamientos y con ellos los espacios habituales para compartir, practicar el deporte, además de contar con la posibilidad de asistir y participar de las competencias locales y regionales. Aprender, eso es lo más bonito. Mis expectativas de volver a la cancha son mejorar y compartir con el resto de las chicas. Yo llevo casi cuatro años jugando baloncesto y me gustó siempre regresar a las canchas porque estamos aprendiendo más, porque por lo de la pandemia nosotros no estamos entrenando. Llevo 41 años jugando baloncesto y ¿qué me ha aportado el baloncesto? El trabajo en equipo, la unión, la alegría. El deporte es definitivamente una de las mejores estrategias en todas las épocas de la vida. También hay reapertura en los torneos, tenemos varias categorías, también tenemos, se va a abrir un torneo acá municipal de baloncesto y también está la Copa Suroeste. Fortalecimiento muscular, mejoramiento de la capacidad cardíaca, entre otros beneficios son los que trae consigo este deporte de conjunto, que volvió para seguir desarrollando el potencial de los deportistas en Urrao. Fortalecimiento muscular, mejoramiento de la capacidad cardíaca, entre otros beneficios,